Papá, no llores, Uli. Vamos a escapar. ¡Hola! ¡Hay alguien! No grites, niño. Estoy deprimido. Deja de llorar. Son lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo salimos de aquí? A ver, escuicle, ¿tú crees que si supiera salir de aquí se diría que...? ¿A dónde nos llevan? Pues dicen que una comida. ¿Nos van a dar de comer? Claro que no, niña. Nosotros somos la comida. Ay, no le hagas caso. Ese huevo cola de sonaja tiene muy mala vibra. Yo soy Coco, huevo de cocodrilo a tus órdenes. Me llamo Max.